¿Quién? 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 ¡Bien DJ! ¡Bien Dio! La plaza Rauri ¡Eh, cuáles de la rumba, cuáles de la rumba! ¡Eh, me contaron, guabón que no cae ni una arma allá en la playa, marica, opa! ¡La Youri! ¡La playa! ¡La Youri! 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 ¡Ama ni Tauri, no, no, no! ¡No, no, no! que Mauri el rey abri, yo voy por mi champurabri para el cuerpabri, no se vos pero yo voy para mi casa con lo mío, me acompañas? vamos, vamos al final, ¡cuáles mi joya! la 문ita de aboguita jantzno van, oh.. yo pero se que me acena ah? priever pepe mh ey, ey, ey ¡Espérame! 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 ¡No, raparío! ¡Espérame! ¡Ay, no me vienes! ¡No me vienes! ¡Ay! ¡Parío eso! ¡Llega primero! ¡Ay! ¡Uy! ¡Aquí le pereza y huevo! ¡Espérame! 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 ¡Primera hora! ¡Llega primero! ¡Espérame que hicieron traer! ¡Que no se se hunda! ¡Espérame! 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 ¡Ya toque! ¡Y vos cuándo llegaste acá! ¡Espérame! ¡Ay! ¡Sebabigo no es que Dios! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡No te dudaré, no te dudaré! ¡Nos amigurra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y te saltamos coporras! ¡Ay! ¡Bórrate! ¡Amigurra! ¡Ay no amiga! ¡Te quedaste! ¡Venita como sea! ¡Apria! ¡Venita para esta ruta! ¡Que está sabrosa! ¡De que ir! ¡De que ir rápido! ¡Aye después aquí te esperamos! ¡Ay! ¡Esta! ¡Vece! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.